Bienvenida al Festival de Vitoria, con páginas, teatro y televisión, como nos has dicho. ¿Ha sido fácil? No, no es fácil nunca, pero bueno, lo intentamos y sobre todo en la productora lo intentan mucho y lo que me prometieron se está llevando a cabo y tengo mi espacio para descansar entre una cosa y otra. O sea, el día que tengo grabación tengo mi espacio para recuperarme antes de ir al teatro. O sea, que hemos llegado a un pacto que se está cumpliendo. ¿Cine y televisión? ¿Con cuál de las dos te quedas? ¿Cine o televisión? Yo cine no he hecho casi nada. ¿Teatro y televisión? Teatro y televisión, perdona. ¿Con cuál de las dos te quedas? Yo, son dos cosas muy distintas. Yo el teatro, siempre. Yo, para mí, el teatro son mis vitaminas, mis oxígenos, es todo. Es una cosa directa y es todo. Pero la televisión, por eso, que es muy importante también. O sea, que la imagen es, no solamente de cara al público, ¿no? Que sabe que todavía estás viva. Porque el público en general no se entera tanto de lo que pasa en el teatro como de lo que pasa en la televisión, que lo tienen en casa. Entonces, si apareces en la televisión, ya saben que no te has muerto todavía. Y entonces, bueno, pues si haces un trabajo, además, que vale la pena, ¿no? Como en este caso el personaje que me han ofrecido, pues además, para mí me sirve como medida, ¿no? A ver qué capacidad tengo, sigo teniendo esa capacidad para estudiar, para retener, para madrugar, para todo eso. Entonces, es como si fueras a hacerte un chequeo de tu estado actual. Bueno, pues estoy en bastante buena forma, sí. Vale. ¿Toda una meteorana, un personaje que te haya marcado en particular? Bueno, ha habido unos cuantos que te llaman, te zarandean, ¿no? Te zarandean, no puedo decir uno nada más. Hay unos cuantos a lo largo de mi vida, imagínate. Y además he hecho un trabajo muy dramático, siempre muy con personajes con mucha carga de profundidad y tal. Y bueno, muchos me han aportado cosas y yo les he dado cosas. Pues muchas gracias, mucha suerte en el Festival de Vitoria y que lo paséis muy bien.